¡Suscríbete al canal! Un amigo del colombiano reveló a través de una entrevista con la revista TV Notas que a Larry le salieron canas verdes porque Ninel lo dejó de lado en esta enorme controversia. Como lo podemos recordar, hace poco a través de un comunicado, Ninel Conde se deslindó por completo de Larry, asegurando que ella tenía una relación sentimental con él y que no era nada de negocios, incluso a través de una entrevista. Ella estuvo repite y repite que no estaban casados por la vía legal, sino que todo su acto simplemente había sido simbólico. Esto al parecer hizo que Larry Ramos se pusiera verde como Hulk. Y es que su amigo reveló que ahora Larry revelará que Ninel Conde sí colaboró con él en sus negocios. Parece ser que a este amigo Larry Ramos le platicó todo acerca de sus negocios, asegurando que desde la primera vez a él le daban ñañaras la policía, ahora que todo esto ya se dio a conocer. Estando adentro de las instalaciones de la policía, Larry contactó a este hombre y le dijo que lo que más le había afectado era que una persona no había cumplido con su palabra y esa era su esposa, Ninel Conde. A través de esta entrevista, esta persona platicó que cuando detuvieron a Larry en el aeropuerto, Ninel Conde simplemente se hizo la digna, se dio la vuelta. Lo vio con cara de fuchi y le dijo, ay te ves, supuestamente Ninel se fue de este aeropuerto sin brindarle su ayuda. Además de esto, en la revista se mencionó que cuando Larry Ramos vio el comunicado que dio Ninel Conde en redes sociales, desde ese momento la cantante no le contesta sus mensajes, sus llamadas, sus textos y esto claro que le afectó. Con sus propias palabras, esta fuente reveló lo que Larry Ramos le dijo y fue lo siguiente, Ninel está metida hasta el cuello y si no me apoya me la llevo para adelante. A mí Larry me platicó que Ninel le dio 2 millones de dólares en efectivo, pero que eso no era todo. Como cereza del pastel, este amigo reveló que al parecer Larry Ramos le dio dinero a Ninel Conde para poder grabar su video de la canción que tiene, junto con Juan Magán. Además de que supuestamente la apoyó para que pudiera lanzar su línea de trajes de baño en los Estados Unidos. Para este momento la historia ya se vuelve completamente diferente. Supuestamente Larry le compró a Ninel un departamento en Nayarit de más de 20 millones de pesos, esto sin que ella lo pusiera a su nombre. Y para que pudieran hacer una triangulación de dinero, contrataron a una contadora llamada Iris Mercado. La cosa es que al parecer Ninel Conde sí tuvo algo que ver acerca del negocio que tuvo Larry, embolsándose más de 430 millones de pesos. Aunque hubiera sido uno o dos millones, Ninel Conde ya está involucrada. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. No te vayas sin que antes veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.